A ver, me dijo el Malzahar de frisear, pero es que quiero el loro. Pues te bañaste y llevo la misma camisa de esta mañana. Sí, felicidades, es el único que se dio cuenta. No, me acabo de levantar, de hecho. Me levanté hace nada. En plan, lo que pasó es que me eché a la cama a las 9 de la mañana. Y luego a las 9 de la mañana me levantó BTR. Porque me arreglaron la conexión a internet. Luego de eso me llamó el repartidor de lo de Coca-Cola. Porque me trajo la caja de Coca-Cola. Luego de eso, nada, dormí. Ah, sí, tuve una reunión. Tuve una reunión sobre el tema camisetas, que salen dentro de poquito. Las de LDM, sí. Y luego de eso tuve otra reunión de algo secreto que no puedo comentar, pero que es uno para todos. Y luego me dormí otra vez porque no había dormido de forma estable. Y me levanté. Ha sido un día caótico, un poco. Pero bueno, el caso es que, espérense cositas, porque si todo sale bien, se viene algo gordo. Pobrecita, man. Espérense cositas, dos puntos, sube. Uy, le he ganado. Nice. Me falta esto y me urge. Y cuando lo consiga yo creo que ya ganamos. Igual, realmente el ítem está tan roto como para piquearlo, incluso sin tanques. Ahora. Misa tiene servidor de Discord, sí, pero solo para colaboradores. El otro es el de LDM. Lo vi con Ezreal, está roto. Si se está empezando a jugar con Ezreal. Ya es viable si van a des. Sí, yo creo que ya se van a desviable. Al fin, después de un montón de tiempo. A ver, para mí es viable. Oye, esto sí estaba... Sí estaba... El cangrejo de aquí lleva up todo este rato que dije que no estaba up y yo qué sé. Pasé del tema pensando que se lo había hecho la otra. No llevas mucho tiempo viéndome, ¿verdad? No, no, es plan, no llevas mucho tiempo viéndome y se nota. En el momento en el que alguien me pregunta eso yo ya sé que apenas me está viendo. En plan... Literal, este juego ya me lo di vuelta. No tengo por qué seguir... Objetivamente hablando no tengo por qué seguir jugando. Ya no hay nada más que ofrecer para mí. Para pasarlo bien. No. Jugamos por obsesión. Y eso es algo que creo que ya todo el mundo sabe. En plan, el LOL se juega por obsesión. No por otra... No hay otra razón real ya. Cada uno tiene una obsesión distinta, pero al fin y al cabo, obsesión. Creo que es la respuesta clave. Hay que labular, hay que labular. Uy, ¿es el mío? No. Joder, man. Wow, qué molesta es karma, man. Iba a flashear, pero es un pete de mierda y no flasheé. Lo único que se queda en este juego es ser campeón de L, L, A, N, C, Y, O, World. Top 1 del server quizá, pero es que... Realmente ya el juego objetivamente ya no hay nada, no tiene más que ofrecer para mí. Es como... Ahora yo lo juego más que nada por obsesión y por la gente. Pero objetivamente hablando... No hay ninguna razón más. Es como que ya llega un punto en el que ya... Ahora, ¿para qué? En plan, si yo no fuera streamer de League of Legends, ¿qué razón tendría yo para seguir jugando el juego? Pero en plan, de verdad, ¿qué razón de verdad tendría yo para jugar si no quiero ser pro player? No sé qué espera esta loca, pero tengo 900 deathmites. Si lo que quieres es robármelo con un golpe, mío, sueño. Tus amigos, man. Man, hay juegos... Objetivamente hablando, hay juegos mejores para jugar con amigos, ¿eh? Hay mucha... Hay muchos... Hay muchos juegos mejores para jugar con amigos y familia. Muchos juegos mejores que el LoL. No sé, man. No sé, yo prefería jugar hasta el WoW con amigos que esto. Que admitirlo. Puedo entrar. Qué mal. No me esperaba la karma. De hecho, el dos contra uno lo ganaba ahí. Karma gap. Karma gap nomás, porque de verdad, en plan... No llega a estar la karma y me hago los dos ahí, sin problemas, de hecho. Eso depende del gusto y de los amigos ya, pero en plan... Joder, man. Menudos amigos. Como que... Como que se pongan a jugar League of Legends, ¿no? Hijos de perra. Man, mejor... No sé, aliarte con drogadictos. Solo digo. A ver, que me pillo, man. De normal no me pillaría esto, pero... Puedo ahora con... Porque este ítem me cura, así que... Renta. Ajedrez con amigos. No, man. En plan, ahí... Pelea de 4000 de IQ. Joder, le he metido la ultimate full vida y... Y sin los fantas... Uy, lo mato igual. Lo combo mal y lo mato igual, la puta madre. Pego muy duro. Buen edgy, man. Como tan edgy, man. Por favor. Covid, misra. ¿Sale test en directo o qué? Miso. Mierda. Nice. ¿Ojo? Menos mal que llevo triunfo, porque si no me moría ahí. Vamos. Nah. No, no saco nada más acá. No, el Aldo por Torre no es lo peor del mundo, pero... Podría ser mejor, seguro. Toma copyright. De verdad, cuando me sale la alerta de copyright... A ver, el propietario... Realmente, Facebook no te tira el stream. Quien te tira el stream es el propietario de la canción. En plan, a ti te pone lo de la alerta. Alerta de no sé qué de Facebook. De que has puesto una canción con copyright. El autor de la canción mira la alerta, le da click y si te ve en streaming y te quiere tirar el stream, te lo tira. Por una canción de un minuto. Llevas nueve horas en stream. Bueno, has puesto una canción de un minuto. Te voy a tirar absolutamente todo el stream. Y es como, no me seas tan hijo de perra, desgraciado. Llevo nueve horas. Y es como, cagaste. Ni nada. Hay algunos que cuando pones determinadas canciones, hay gente que lo comprende. Hay algunas agencias que lo comprenden, no te tiran el stream. Solo te bloquean la parte de la canción. Y es como, vaya, dale, gracias. Pero hay otras que te tiran todo el stream y cagaste. Y vete a tomar por culo. Has jugado Sea of Tipsy. ¿Dentro? Me esperaba a dos, no a todo el equipo acá. Bueno, pues ok. Ni tan mal, oye. Ni tan mal. Ni tan mal, oye.